Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Federico Chielli. No sé si querés que nos presentemos primero. Estamos presentando y volvemos. ¿Qué tal? Mi nombre es Fabricio Gravaglia. Hola, buenas tardes. Nicolás Cortés es mi nombre. Hola, ¿qué tal? Juan Cruz Ubiria es mi nombre. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Roy. Bueno, volvemos con el que vamos a charlar entonces, más que nada que va a representar al grupo de trabajo. ¿Cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias. Bueno, contame qué han traído a presentar. Bueno, nosotros somos una empresa muy nueva de Doing Nada, de acá a un pueblito chico de 80 kilómetros. Y empezamos con este proyecto en febrero de este año, armando una fábrica, un proyecto de fábrica, donde la idea nuestra, lo que ofrecemos, es las soluciones desde el diseño hasta la producción de todo tipo de piezas en acero, especialmente en acero inoxidable. Toda la empresa la formamos entre nosotros cinco. Bueno, yo soy ingeniero industrial, Fabricio es diseñador, industrial, los chicos trabajan en Nicolás y Francisco trabajan en la fábrica, y Juan Cruz está en todo el tema de administración. Y nos dedicamos a hacer proyectos en conjunto para empresas, como también diseños propios. Y lo que vinimos a presentar a la exposición rural de Bolívar es un transportador de rollos, que es un diseño propio nuestro, innovador, que la particularidad que tiene, es que no se necesita de un tractor o de un sistema hidráulico o de la fuerza de una persona mediante el malacate para levantar los rollos, sino que solamente se utiliza mediante el enganche a cualquier vehículo y una batería de 12 volts, que, bueno, es el implemento que estuvimos presentando y lo estuvimos mostrando en una mini prueba dinámica en la pista central el día jueves. ¿Cómo comienza, digamos, la reunión de este grupo de gente? ¿No son amigos? ¿Cómo fue que comenzó toda la empresa? Bueno, esto empezó en diciembre. Somos un grupo de amigos y, bueno, charlando, como todas las cosas, se fue dando. Le fuimos dando forma. Y más o menos para febrero, cuando teníamos un poco la idea armada, gracias a un montón de gente de 9 de Julio y la zona que nos recibió y nos fue ayudando a armar nuestra idea, a sugerirnos cómo hacer las cosas y todo. Empezamos a armar la empresa, a darle forma. Lo primero que hicimos fue construir nuestro propio galpón. Lo construimos entre nosotros cinco. Y, bueno, una vez que tuvimos construido el galpón, le empezamos a meter toda la maquinaria que necesitábamos, a ver qué necesitábamos comprar y empezar a hacer productos. Y, bueno, hoy en día estamos trabajando como proveedores de empresas grandes de acero inoxidable, sobre todo en la industria láctea y, bueno, en la industria de tambo. Y, bueno, y a su vez haciendo productos propios diseñados por Fabricio y, bueno, y producidos todos por nosotros. Me gusta porque es un grupo de, más allá del grupo de trabajo, comenzaron bien de abajo, ¿no? Es una empresa nueva y, bueno, que tiene mucho empuje y parece que van para arriba con todo. Sí, bueno, es lo que esperamos y son las expectativas que nosotros y los objetivos que nosotros nos planteamos. Recién somos muy, muy nuevos, recién empezamos, pero, bueno, las ganas y la energía hace que le metamos para adelante. Y, bueno, y sobre todo el esfuerzo que nosotros mismos sabemos que tuvimos que hacer para esto hace que estemos más orgullosos y que le podamos meter más pilas de lo normal, ¿no? Seguramente, bueno. ¿Lo han estado probando, digamos, con algún productor ahí, bueno, en Duñac? Sí, 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 ya lo hemos probado bastante. Y, bueno, tenemos varios videos. El jueves lo estuvimos probando acá en la pista central. Bueno, vino gente a verlo también. Y quizás mañana lo estemos probando hoy, no sé. Lo que pasa es que había una prueba dinámica que se suspendió, así que estamos medio complicados con eso por el tema del agua y todo eso. Bueno, por ahí lo pueden hacer nuevamente en la pista central. Digo, para que lo veamos en funcionamiento, podamos filmar un poquito y mostrarle a la gente y al productor de qué se trata, ¿no? Bien. Sí, sí, sí. Esperemos que lo podamos. Estamos viendo a ver si lo podemos mostrar de vuelta, si hay gente interesada. Igualmente ya lo hemos filmado y cualquiera que necesite verlo puede entrar, bueno, o a nuestra página o pasar por acá y nosotros se lo podemos mostrar. Bueno, yo les quiero agradecer por su tiempo y decirles mucha suerte, muchos éxitos con este emprendimiento. Y, bueno, una empresa joven de un grupo de argentinos que va para arriba, digo, y está bueno esto. Bueno, la verdad, muchísimas gracias por tu interés. Y, bueno, además de agradecerte, los queríamos invitar a todos si quieren pasar por el stand o a visitar nuestra página de internet que es www.simdar.com.ar o por Facebook, que es facebook.com barra Simdar Metalmecánica. ¿Algún teléfono? Sí, el teléfono nuestro es 02317 15 46 38 28 y ahí se pueden comunicar con cualquiera de nosotros. Bueno, mucha suerte a todos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.